Twitch ha comenzado a probar una nueva función de impulso de pago en la plataforma de transmisión. Boost ha estado disponible como prueba desde diciembre pasado y permite a los espectadores acumular puntos de canal gratuitos para impulsar a un transmisor a un espacio de la página principal para una promoción adicional. Ahora, en lugar de puntos de canal, los espectadores podrán pagar dinero para lograr lo mismo. Sin embargo, los streamers no recibirán ninguna parte de este dinero. El gerente de producto de Twitch, Jacob Rosick, explicó la nueva función durante el último video de Patch Notes el 30 de septiembre. Explicó que la intención es hacer que el impulso sea más accesible e impactante. Con el impulso, el 100% del dinero gastado se destinará a brindar al creador la mayor exposición posible para que pueda crecer de manera efectiva, dijo. La función es solo un experimento y solo estará disponible para transmisores con menos de 250 espectadores. El objetivo entonces es ofrecer un método de promoción para streamers más pequeños.